En la bolsa de mi saco me encontraron un retrato Y después de retrocharme mi presencia lo rompió Cuando me estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorándole dije Que tú me entregaste tu amor Si encontraron mi vida Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que no pertenezca a las mujeres En la bolsa de mi saco me encontraron un retrato Con desprecios pedazos en la cara mi aventó Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que no eres egoísta Que no eres egoísta